No te caes la chistosita, weona. Puta otra, eh, agua con repollo. Yo tampoco, mis nago, Shatumare. A ver, estamos hablando de Inca aquí, de Maya, de Azteca. Ese no es un argumento. No, claro, por supuesto que lo es. Yo no tengo la culpa que estos flojos de mierda se quedaran sedentarios y se les olvidara desde el instinto. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Que desde el instinto se les olvidara encontrar los cotos de casa. Oye, si los Inca eran científicos, pues bueno, ¿cómo se llamó el crimen del pueblo mapuche? Se llamó pérdida de intuición.